Escríbenos en Facebook a través de Radio UAA o también en Twitter en arroba radio UAA y visita nuestra página web radio punto UAA punto MX. Muchas gracias a Maritón y Montes por la información y bueno felicidades a todos y cada uno de ustedes que celebran algo de especial también en este 28 de diciembre. Recuerden que es el día de las bromas para que no vayan a caer en ninguna y que bueno por supuesto no se vayan a burlar de ustedes. Vamos a dar comienzo con nuestra primera temática de este día porque ya se encuentra con nosotros el doctor Benjamin Stewart o Benjamín como él me lo permite decir. Y nos va a platicar acerca de estos portafolios electrónicos que encuentran para la licenciatura en docencia del idioma inglés. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias para la oportunidad para explicar, hablar un poco de lo que estamos haciendo en la licenciatura de enseñanza de inglés al respecto de e-portfolios. Actualmente estamos utilizando portafolios como parte de nuestro plan de estudios como una manera para evaluar a los alumnos. Cada materia, hay algunas materias que tienen, que están utilizando portafolios para evaluar su nivel de inglés, cómo está comunicando en inglés. Tenemos un área en el plan de estudios en lingüística aplicada también donde estamos utilizando portafolios. Pero lo que queremos investigar, estamos trabajando mucho en el área de la academia y también hablando directamente con los alumnos. queremos investigar y comenzar utilizando e-portfolios donde pueden compartir sus productos, sus trabajos en línea pública donde pueden ver todo el mundo. Pero la idea es, en lugar de utilizar portafolios dentro de cada materia, la idea es que cada alumno tiene su propio e-portfolio donde pueden desarrollar, contribuir a este portafolio a través de toda la carrera, es decir, desde el primer semestre a octavo semestre o también tenemos un año de propedéutica, igual desde ahí pueden comenzar agregando poco a poquito todo a través de toda la carrera a este portafolio. Entonces, es importante distinguir dos tipos de portafolios al respecto de la idea de lo que tenemos. Hay un portafolio donde pueden agregar, contribuir todos sus trabajos, donde pueden ver sus avances. Y hay otro portafolio, se llama más como una presentación, donde pueden agregar productos finales, es decir, terminados, como trabajos que quieren compartir con todo el mundo, no tanto de su profesor, pero también al público en general. Entonces, la idea es tener este tipo de oportunidad para los alumnos y en este semestre, en el próximo semestre, estamos hablando mucho con los alumnos para ver cómo sienten sobre lo que están haciendo actualmente con portafolios para ver cómo podemos complementar, aumentar un poco esta manera de evaluación, pero también para apoyar a los alumnos que tienen más oportunidades cuando están saliendo de la carrera. Algo que pueden contribuir o agregar a su currículum cuando están buscando otro trabajo, o si quieren estudiar afuera, algunos entrecambios, por ejemplo. Esa es la idea, lo que tenemos. Entonces, de alguna manera es no nada más a una materia en específico, sino que pueden utilizarla durante todo el curso, durante todo el estudio y que puedan todavía ya egresados hacer uso de los recursos que tienen ahí. Así es, y no es tanto utilizando en todas las materias, es decir, cada materia, cada maestro, de cada materia va a ver cómo pueden agregar, contribuir los alumnos a respecto de mi materia a su portafolio. Entonces, la idea es que estamos trabajando, de hecho estamos en eso, con todos los maestros en la academia, ver hasta qué punto pueden entrar el portafolio para que los alumnos puedan beneficiar este producto, este trabajo, ¿verdad? Pero es muy importante también cuando los alumnos están decidiendo cuál productos pueden incluir, que están trabajando con los profesores. Es decir, la decisión entre los alumnos y los maestros puede ser juntos para que están tomando las decisiones más apropiadas al respecto de cuáles productos pueden incluir, porque obviamente este es un producto, hablando de sus conocimientos profesionales, de sus habilidades, sus valores también, todo pueden incluir, incorporar todo este en sus portafolios. ¿Este tipo de portafolios se crea aquí en la universidad o está en línea o cómo? Ok, la idea con este, hay varias opciones, también ese es otro aspecto muy importante. Los alumnos pueden decidir dónde, cuál espacio en línea pueden incluir esta información. Actualmente la buena es que hay muchas opciones que no cuestan, son gratis, pero basado en lo que en este semestre, en algunos alumnos que tengo utilizando este tipo de e-portfolio, hay dos sitios en particular que están utilizando. Una se llama Wix o Wix.com, W-I-X.com y otra se llama Weebly, es W-E-Y.com, esos son sitios donde cualquier persona puede crear su propio sitio y hay algunos como templates, como formatos que pueden escoger, entonces no tiene que ser como un diseñador o un experto en sistemas para comenzar con este. De hecho, en minutos, ya los alumnos ya pueden tener así un base donde pueden agregar sus productos. Sus productos pueden ser audios, videos, ensayos, fotografías, exactamente. Y la idea es que los alumnos, obviamente hay una parte académica donde, según los programas, que tenemos que respetar, pero también queremos dar más flexibilidad, donde los alumnos pueden decidir, por ejemplo, qué colores, qué esquemas, qué formato, cómo quieren presentar sus trabajos para, según sus intereses, según sus necesidades. Y esto ya se está aplicando actualmente. ¿Cuál ha sido la respuesta en los alumnos directamente ante ello? De hecho, estamos en eso, en este semestre, de hecho, vamos a aplicar un cuestionario para obtener más formalmente información sobre este. Entre alumnos que actualmente están haciendo sus portafolios y otros que tal vez no han hecho este tipo de trabajo, pero sí estamos en eso, puedo compartir lo de mi grupo en particular y me sorprendí mucho en ese semestre y la manera que, donde los alumnos están creyendo su sitio, porque yo pensé en el principio del semestre que tal vez va a ser un poco difícil para comenzar con la tecnología, pero no, la verdad, sí, comenzaron muy rápido y basado en todos los tipos de e-portfolios, lo que he visto, ve que están pensando mucho en los colores, así, la manera que están haciendo sus formatos y esa información que pueden compartir a todo el mundo. Un aspecto que no mencionó, mencioné que es importante también al respecto de la academia, es importante para los alumnos, para tener este tipo de e-portfolios, los maestros pueden observar también, ver el desarrollo de los alumnos, también para que podamos apoyarles más individualmente a cada uno de los alumnos de esta forma, porque ya está un poco más transparente su trabajo, ¿no? Entonces, para agregar un poco esta información, este también es muy importante, yo lo veo así, una oportunidad donde podemos ofrecer más soporte todavía utilizando este tipo de e-portfolios, pero la verdad, este, yo pienso, los alumnos, si están, más que nada, con este tipo de sitio, con Wix o Weebly, es muy amigable y yo he visto así una buena respuesta en la manera que están compartiendo su información y tienen la confianza, ¿verdad?, de hacerlo más en otro idioma su trabajo. Entonces, hasta ahorita, pues yo he visto una respuesta favorable, pero igual estamos investigando este más profundamente para ver dónde o cómo podemos mejorar este tipo de experiencia para los alumnos. Y en dado caso, bueno, a los docentes, ellos ya se les propone este esquema distinto, ¿ellos qué piensan? ¿ellos qué dicen? Bueno, estamos en eso también y vamos, es algo que estamos, hemos platicado en juntas, vamos a seguir platicando, compartiendo cada maestro con sus experiencias para igual ver por dónde, cómo podemos hacer este. Entonces, sí, estamos como todavía en el principio, así, de este proceso, sí estamos utilizando mucho de portafolios, pero esta idea de e-portfolios en línea es algo que seguimos platicando y compartiendo entre toda la academia. Excelente, excelente y bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, la forma de platicarlo es porque lo hace así, no es nativo mexicano, al contrario, es nativo de Estados Unidos y platicaba con iglesias de San Luis, ¿verdad? Ajá, sí. Y si ustedes se podrán percatar, el español lo tiene muy bien, ¿ya cuántos años viviendo aquí en Aguascalientes? Pues ya tengo 17 años viviendo aquí en Aguascalientes. Y participando con la universidad. Tengo 11 años aquí en la universidad como maestro en la licenciatura. Tú te dedicas, me imagino, al idioma inglés, totalmente. Ajá, sí. ¿Qué más clases das ahí en la licenciatura? Yo doy clases más en redacción e investigación, en ese seminario, octavo semestre de investigación, a veces también en gramática doy clases en este, pero más que nada en escritura. Entonces, por eso precisamente el utilizar este tipo de portafolio es primordial para ti, es esencial. Sí, es muy apropiada para el tipo de cursos, lo que estoy dando más en los ensayos, también en, por ejemplo, en los poems, los alumnos están haciendo como creative writing, como escritura, que no es académica, pero es más como creativa. Y entonces, sí, este portafolio para mí es un buen espacio, una oportunidad para que los alumnos puedan crear y compartir sus trabajos, porque ellos trabajan mucho en los trabajos y queremos que ellos tienen algo después, evidencia de sus fuerzas de toda la carrera, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y bien lo mencionas, a veces uno como estudiante hace el trabajo y queda entre el maestro y el estudiante y ahí se quedó. Ahí, de alguna manera, no escondido, pero sí guardado. Y ahora, bueno, esta oportunidad que a través de las tecnologías, a través de la red que tenemos, lo puede ver cualquiera, puede ser parte, y uno también se motiva el difundir lo que estamos haciendo. Exactamente. Es otra cosa, si están haciendo trabajo para el maestro, de un trabajo que sabes que vas a compartir con todo el mundo. Entonces, es precisamente que queremos implementar eso, que están pensando no nada más de la materia, pero su futuro, ¿verdad? De su futuro, trabajar u otra. Y que de alguna manera va a servir. Bien, te platico rápidamente una experiencia. Yo estudié aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la carrera de comunicación, y recuerdo muy bien cuando hicimos trabajos de periodismo. Entonces, el maestro nos corregía a Ramón Palacios, por cierto, que le mandó un saludo. Nos iba diciendo, tienes que corregirlo así, escribirlo de esta manera. Y resulta que cuando yo ya entro a la labor en la realidad, me pongo a redactar y de repente me corrigen, es que está mal escrito, tienes que hacerlo diferente. Yo, así, en mi época, porque en mi época estoy hablando que el internet no estaba tan a la mano todavía, y de repente, ¿dónde investigo? ¿Por qué no me acuerdo? Ah, el profe Ramón Palacios me corregía y me dio trabajos. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Entonces, esta es una oportunidad excelente, que así de recordar, y lo vi con tal maestro, lo tengo en la página, y puedo hacer uso de él ahorita, aun ya a pesar de que ya pasaron 10 años. Sí, en mi caso en particular, la idea es que trabajamos primero como privada, entre comillas, en el sentido de estamos trabajando nada más yo y los alumnos, hasta que tienen un producto que ya piensan que ya está así listo para publicar. Entonces, es importante también que los alumnos tienen este tipo de portafolio, que es más como de una presentación, no tanto de su formación, porque tal vez no van a tener la confianza, obviamente, a comenzar con un trabajo que no sienten bien, porque tal vez puede ser contraproductivo si están haciendo así este tipo de trabajo. Pero eso es lo que queremos saber más con los alumnos, por eso estamos aplicando mucho de este cuestionario, para saber bien bien cómo sienten trabajando así de esta forma. Excelente, muy bien, pues agradezco mucho que hayas estado con nosotros, doctor Benjamin Stuart, que a través del Departamento de Idiomas nos están visitando cada miércoles para platicarnos precisamente de todas las actividades que realizan ahí en el departamento y que no nada más sirven para los mismos maestros. Sino para todos los alumnos quienes integran cada una de las carreras o los cursos que ahí mismo se imparten y que hoy precisamente platicamos acerca de los portafolios electrónicos. Muchísimas gracias, Benjamin, por estar con nosotros. Muchas gracias. Vámonos a ir precisamente a pausa musical y al ratito regresamos porque vamos a platicar acerca de la dislexia y además acuérdense del recurso electrónico que tenemos en la biblioteca digital. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!